Noticia regional, la S. Hospital Santander Herrera del municipio de Pibijay Magdalena adelanta campaña de prevención de enfermedades gastrointestinales en los niños. Conocimos que el gerente de la entidad, Dr. Jesús Fabián Barros, activó la atención para infantes con esta sintomatología y aplica consejos a la comunidad, donde explica el manejo para atención a niños con síntomas de fiebre, vómitos o diarrea y así evitar deshidratación severa. Bueno, en el municipio de Pibijay, en la zona de la subregión Río, se viene incrementando en el servicio de urgencias, hemos notado un aumento, sobre todo en la población infantil, de cuadros gastrointestinales que vienen sucediendo en nuestra comunidad. Se ha incrementado el número de consultas con diferentes sintomatologías, como el caso de intolerancia labioral, el tema de los vómitos, cólicos, dolores abdominales y cuadros de enfermedad diarreica aguda. ¿Qué está haciendo el Hospital Santander Herrera en este caso para atender a la población infantil? Bueno, estamos tratando primero de educar a la comunidad, tratar de darle esas pautas para evitar de que estos niños estén sufriendo estos cuadros gastrointestinales. Siempre es tener en cuenta, tener una comunidad bien educada, que maneje las condiciones mínimas en sus hogares, como es el caso, siempre es importante resaltar, tener que estos niños tengan un agua, por lo menos que sea un agua hervida, que manejamos unas condiciones higiénicas y sanitarias en nuestros hogares, lavar bien los alimentos, tratar de que estos niños no estén sin calzado, que digamos que son los factores más predisponentes a que se estén presentando este tipo de patologías, sobre todo en nuestra comunidad. ¿Cree usted que el factor del clima, de la calor intensa que nos azota en esta temporada del año aquí en la región, puede ser causante también de la deshidratación de los niños? Bueno, venimos notando unas oleadas de calor con incremento de la temperatura en los diferentes municipios. También con esta zona de esta temporada de sequía, tú sabes que por lo menos en las zonas rurales dispersas, donde no tienen de pronto un acceso a un agua potable, el agua que consumen estas personas de pronto no son las más idóneas, no son de la mejor calidad y todo esto conlleva a la presencia de estos cuadros gastrointestinales. Y también es importante resaltarle que la mayoría de nuestra población a veces maneja por idiosincrasia, por cultura, ciertas recomendaciones o ciertas bebidas que de pronto no son las más idóneas para estos niños. Es importante siempre que cuando un niño presente un cuadro gastrointestinal, iniciemos las sales de rehidratación oral, si vemos que persiste con episodios geméticos o hay alteración en el estado de conciencia, no quiere ingerir alimentos, siempre es importante mejor siempre consultar a un centro de urgencia, donde nosotros los profesionales podamos ya darle la atención requerida por estos infantes. Además, el centro hospitalario adelanta una serie de inversiones para sacar adelante proyectos en salud en corregimientos de la subregión del río. Desde el centro del Magdalena, Javier Junior Beltrán para CNC Noticias Valledupar.